hola hola bienvenidos a creaciones maritza hoy te voy a enseñar a hacer una linda manualidad reciclando esta caja de tetrapak vamos a retirar el tapón luego con nuestro cúter vamos a levantar las pestañas que tiene en las cuatro esquinas y lo vamos a hacer de esta manera lo puedes te puedes ayudar con un cúter o también lo puedes hacer directamente con los dedos ya que lo tengamos así levantado de esta manera vamos a traer nuestras tijeras y lo vamos a cortar así como se aprecia en la imagen esto vamos a hacer obviamente en los cuatro lados luego vamos a cortar así como se indica en la imagen y ya que lo tengamos cortado nuestra cajita nos va a quedar así de esta forma como están viendo luego vamos a traer un pedazo de tela del motivo que tengan a la mano y lo vamos a pegar yo lo he hecho con silicona líquida y también ahora lo vamos a voltear y va a quedar de esta manera vamos a cortar así como se aprecia y vamos a empezar a pegar también yo bueno lo estoy haciendo con silicona líquida pero ustedes pueden utilizar pegamento blanco en ambos casos o en todo el proceso de esta manualidad luego vamos a empezar a pegar de esta manera así como están viendo en la imagen esto vamos a hacer con toda esta parte de nuestro envase de tetrapal y ya que lo tengamos pegado esto va a quedar así ya ha quedado seco listo entonces ahora continuamos uniendo las esquinas yo lo estoy utilizando la misma silicona líquida pero tú puedes usar el pegamento que tengas a la mano vamos a unir estas dos esquinas y para ayudarnos lo vamos a utilizar cinta de papel hasta que la silicona pegue bien esto haremos obviamente en las cuatro esquinas ok ahora ya lo tenemos listo ya lo tenemos pegado entonces vamos a traer otro pedazo de tela de la misma que hemos pegado en el interior puede ser también diferente depende del gusto de cada quien y vamos a pegar la parte exterior de nuestro envase también lo estoy haciendo con silicona líquida vamos a pegar bien en la parte de la base y vamos a estirar bien para que no queden arrugas y ahora vamos a pasar a pegar los lados ya que lo tengamos así pegado vamos a recordar las pestañas que quedan muy parecido como quedó en la caja cuando recién la estábamos empezando a trabajar ahora vamos a pegar silicona líquida en este caso cualquier pegamento para que esto quede bien unido y no se note el corte que hemos realizado ya que lo tengamos listo dejamos a un lado ahora traemos estos pedacitos de cartón que servirán para hacer las asas de nuestra cesta porque si vamos a hacer una linda cesta reciclando este tipo de material que es el tetrapal vamos a forrar con hilo de yute nuestras asitas y esta vez estoy utilizando silicona caliente como lo pueden apreciar y así vamos a ir vamos a ir enrollando y aquí ya lo tengo lista las asitas entonces ahora vamos a proceder a pegarlo y lo estoy haciendo también con silicona caliente centramos bien y lo tenemos esto listo aseguramos bien con silicona caliente y nuestra cesta está tomando forma para seguir decorando voy a empezar a pegar en la parte de afuera este hilo de yute y voy a dar varias vueltas de esto y esto le dará un toque rústico muy bonito a esta linda cesta que servirá para guardar las cosas que necesitemos es una cesta multi usos que estoy segura les encantará el resultado final porque yo quedé fascinada miren qué bonito está quedando con este detalle del hilo de yute y ahora voy a seguir decorando y tengo aquí estas cuatro rositas del tono que más o menos hacen juego o combinan con la tela que he pegado que o que he forrado esta cesta y lo voy a ubicar aquí en estas esquinas para cubrir las uniones que hemos realizado para darle ya el toque final de decoración miren qué bonito está quedando vamos a pegar estos placitos que lo he hecho de cinta satinada muy delgadita con una perlita dorada en el medio vamos a centrar así más o menos a ojo y lo vamos a pegar en estos extremos con silicona caliente esto será en ambos lados de la cajita o de nuestra cesta y este es el toque final de decoración que le voy a dar a esta linda cesta que servirá para guardar lo que necesites y así tener las cositas a mano yo les estoy dando aquí un ejemplo de lo que se puede guardar estoy colocando las cintas con las que yo hago mis manualidades esto podría ser una opción para que tengas todo a mano pero tú lo puedes usar para lo que más necesites es una cesta multiusos estamos reciclando y reutilizando este material que va a ir a parar a la basura y miren qué bonito podemos tener una manualidad muy simpática para nuestro hogar este es el resultado final aquí te dejo una imagen de la cesta vacía espero que te haya gustado que te hayan motivado que tenemos hacerlo que me ayudas a compartirlo que me dejes un súper like y si no te has suscrito al canal aún que lo hagas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo conmigo será hasta la próxima que tengas un bonito día cuídate mucho adiós y